El riesgo de perder la vida realmente es inminente, los desprendimientos de roca están fuera de control, por lo tanto en consenso acá con las instituciones, tanto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con Provial, con Covial, con Asistur, con la PNC y todas las otras instituciones que estamos presentes aquí en la parte operativa, en consenso se ha determinado que se va a proceder a hacer unas detonaciones en las rocas de gran magnitud que están obstruyendo el paso, sin embargo, posterior a esto se suspenden las labores ya que está cayendo demasiado material y la situación es no solo riesgosa para las personas que pasan peatonalmente, sino para las mismas personas que están en la parte operativa. Apoyando lo que indicó acá Cristian, estamos todas las instituciones en consenso y estamos determinando que realmente el proceso de lo que es la remoción de escombros y apertura del paso es muy riesgoso para el personal, tanto operativo que está trabajando como para el personal de peatones y vehículos que puedan pasar. En consenso se ha decidido que no es necesario o no es conveniente que la gente esté transitando por este sector, no porque los trabajos se hayan hecho de una mala forma, sino simple y sencillamente porque el terreno está inestable por las condiciones climatológicas que presenta en este momento el país. Lo que se va a hacer es fracturar la roca para que en su momento y que se den las condiciones de que Covial y las otras instituciones puedan trabajar, puedan facilitarse la remoción de esa roca.